¿Cómo va todo? Pasha. ¿Podrás hacerlo? No se preocupe, Pasha, quedarán como nuevas. Lo veremos. Trabajabas en la iglesia, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo que hacías? Solo esculpía rostros, Pasha. ¿Qué necesita de mí? Quiero que hagas un busto para mí. ¿Puedes hacerlo? Haré lo mejor que pueda, Pasha. Primero termina la estatua. Luego veremos. ¡Atención! Bienvenida, sultana. Muchas gracias, Ibrahim. ¿Señorita Wulfen? Pasha. ¿Cómo está, bella sultana Mariam? Estoy muy bien. ¿Y eso? ¿Qué es? Él es Antoine. Es un escultor de mucho prestigio. Venimos a visitar a la sultana Tise, Pasha. Son bienvenidas. La sultana las espera en la habitación. Mariam, vamos. Sultana, ustedes vayan. Ya subo. Así que encargó una estatua de usted mismo. Antoine vino a restaurar algunas estatuas y se me ocurrió. ¿Hay algún problema con eso? No, claro que no. No es asunto mío. Puede hacer lo que desee. Le agradezco, mi sultana. No sé cómo la sultana Tise pudo permitir esto. Es extraño. Sé que la sultana odia las estatuas. Pregúnteselo usted misma. Está claro que su majestad el sultán no tiene problemas con esto. ¿O me equivoco? Muy bien. Voy a dejarlo solo para que termine su estatua. Dime, ¿qué has hecho hoy? Fuimos a visitar a la sultana Tise. Mariam quería ver a los niños. Y yo también los extrañaba. Ven, acércate. ¿Cómo están? Háblame sobre mi familia. Que Allah los proteja. Gracias a él están muy bien. También vi a Ibrahim Pasha. Se lo veía muy contento. Estaba con un nuevo amigo, su majestad. ¿Quién es ese amigo? Antoine es un hombre. Creo que viene de Venecia. Es un escultor. Dicen que es muy talentoso. Ibrahim lo admira. Nunca he oído de él. ¿No le informaron de él? Ibrahim llevó al escultor a su palacio para que haga una estatua en su honor. Señor, la sultana está muy asustada. Como sabe, ella cree que las estatuas traen mala suerte. Pero tiene razón. No hay necesidad de hacer una. En especial después de lo ocurrido. Regresarán los problemas. Y dicen que Ibrahim está creando un ídolo. ¿Por qué no mantenemos la felicidad y cambiamos de tema? Antoine, ¿cuándo terminarás mi estatua? Necesita más trabajo, Pasha. Este es el molde de la estatua. Lo rellenaré con bronce, así que falta un poco más. Está bien. Si no me gusta el resultado, te cortaré la cabeza. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo, Ibraim? Su Majestad está aquí. Que Allah los ayude. Su Majestad no dejará pasar esto. Su Majestad, Antoine es un prisionero de nuestra última campaña a Viena. Vino para restaurar las estatuas. Lo traje porque oí que es muy talentoso. ¿Ah, sí? Y si este Antoine es tan talentoso como dices, ¿por qué nunca lo mencionaste? Lo hice a propósito porque planeaba darle a Su Majestad un regalo sorpresa. Pero mis planes cambiaron con su visita. ¿Qué regaló? Antoine hizo una estatua a imagen suya, Su Majestad. No, no. ¡Gracias! No, no, no! Si no le agrada, puedo ordenar que se detenga. No permitas que se detenga. Ya veremos cuándo lo termine. En esta gran capital que aleja el mar con sus siete colinas y en todo el sultanato, haré que todos arrodillen frente a mi estatua. Ya veremos cuándo lo termine. ¡Guardias! Su Majestad. Traigan a Ibrahim Pashao. Prepara mi caballo. Regresaré al palacio. A sus órdenes, Pasha. Ibrahim Pashao. ¿Qué ocurre? Su Majestad desea verlo. Venga con nosotros, por favor. Venga con nosotros, por favor. Venga con nosotros, por favor. Déjennos a solas. Mi señor, ¿qué sucede? Estoy preocupado. Eso es porque a veces nos preocupamos cuando sabemos que hemos hecho algo mal. ¿Has hecho algo mal y tienes miedo de hablar al respecto? No te haré nada si me dices lo que debes decir, Ibrahim. Su Majestad, no entiendo de qué está hablando. Quiero saber qué tan lejos deseas llegar con tu ambición. Me gustaría conocer el límite. Dime, Ibrahim. Ilumíname, ¿cuál es el límite? Quiero saber por qué mandaste hacer esto. Su Majestad, yo... yo quería... ¿Acaso no dijiste? En esta gran capital que aleja al mar con sus siete colinas y en todo el sultanato, haré que todo se arrodille en frente a mi estatua. ¿No lo dijiste? ¿Quién te crees para erigir este busto? ¿Quiénes se arrodillarán frente a ti? Ibrahim de Parga. El hijo de un humilde pescador. Tan arrogante resultaste ser. Habla, Ibrahim. Nadie nunca soñó con lograr todo lo que tú lograste. Sin mí, nunca habrías alcanzado este nivel. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿te atreves a compararte con el sultán? No, señor. Mientras yo sea sultán del mundo, jamás permitiré que nadie se atreva a ser una estatua de sí mismo, menos tú, Ibrahim. Si alguien se atreviera a hacer algo como esto, ¿sabes cómo sería castigado? ¡Le cortaría la cabeza! ¡No! 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 Ojalá me hubiese cortado la cabeza a mí, su majestad, porque no merezco vivir. ¿Realmente la consideras solo una estatua? Eso no es nada más que una satisfacción para tu ego, tu ambición y soberbia. Si no te deshaces de todo eso que nombré, hallarás pronto tu final. Porque, ¿sabes? La ambición de poder eventualmente te llevará hasta tu tumba. No necesito ninguna explicación. Has llegado al puesto más alto que puedes llegar, el más importante que se puede alcanzar en mi imperio. Pero es obvio que no estás satisfecho. Claro, el ser humano es codicioso. Siempre quiere más. ¿Qué quieres, Ibrahim? ¿Quieres que te ceda mi trono? No, señor. No es el trono el que te da el poder con el que tanto sueñas. El poder está dentro de ti desde el día de tu nacimiento. Y es obvio que tú planeabas tomar ese poder. Su majestad, yo desde que llegué aquí nunca le he pedido nada. No le solicité puestos, ni poder para ser más fuerte. Incluso en mi trabajo actual, nunca había soñado con esto. Pero de todos modos me lo dio. Cada vez me da más responsabilidades y poderes, señor. Y cuando le dije que esos poderes me acercarían a la muerte, emití un decreto para mi protección. De ese modo también me protegió. Hasta de usted mismo, mi señor. Las cosas ya no pueden arreglarse. Porque usted cree que me he sobrepasado. Disculpeme por mis actos, su majestad. Pero no puedo quedarme con este sello. Libéreme de mis responsabilidades. No. 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 Y para mí, ¿pasa? Su Majestad. Que venga de inmediato, Yazbashah. A sus órdenes, Su Majestad. Ibrahim, llegas temprano. Preparen el equipaje. ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿A dónde irás? Tengo que hacer algo importante. ¿A dónde irás? No me hagas preguntas. Es mejor que tú no sepas nada al respecto. A su servicio, Su Majestad. Ayazbashah, aproxímate. Desde mañana, tú dirigirás el consejo. Como desee, Su Majestad. ¿Puedo preguntar si algo le sucedió a Ibrahim Pasha? Ojalá no esté enfermo. Dime qué sucedió. ¿A dónde irás? Respóndeme, Ibrahim. Pero no me digas que es un viaje oficial. ¿Qué tengo que ver? Usted es el imperio. Yo solo... Soy un esclavo que sigue sus órdenes, Sultana. Te pregunto a dónde irás como tu esposa y la madre de tus hijos. ¿Qué ha sucedido para que te marches así? No tengo derecho a saber. Respóndeme. Aún si se lo dijese, no serviría de nada. ¿Tiene que ver con el sultán? Es por la estatua, seguro. El carruaje está listo. Ibrahim. Te ruego que no te vayas por nuestros hijos. Aún son jóvenes. Sultana, no haga que sea más difícil para mí. Solo dime a dónde irás. ¿Cuándo regresarás? Ibrahim. ¡Ibrahim! 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 ¡Ibrahim!